En este vídeo vamos a ver las mejores acciones americanas del mes de marzo, acciones que están en máximos históricos que han cerrado por encima de sus máximos históricos y por lo que implica a cada acción que vamos a ver, vamos a ver 23 lo que implica es que están en su vida libre, ¿de acuerdo? Entonces el pasado mes de febrero ya vimos las mejores acciones, las que estaban haciendo máximos históricos y lo que nos sirve además de ver cada una de ellas, de saber qué acción y qué valor está haciendo ese máximo histórico lo que también nos sirve es para hacernos una composición de lugar, para saber sectorialmente e industrialmente cuáles son los sectores, en este caso que mayor fuerza relativa tienen y tienen pleno impulso alcista. En el anterior vídeo veíamos como aún estando en el peor de las situaciones posibles, de los escenarios más complicados habían acciones que estaban haciendo máximos históricos y que habían sectores que estaban saliendo reforzados si recordáis un poco pues estábamos viendo que siempre o lo más repetitivo eran acciones pues del sector de la energía de la industria y de los, en este caso de materiales básicos. Este mes hay alguna que otra pero no son tanto las mismas acciones, no son los mismos sectores ni la misma industria ha dado un giro en este mes quien más está mejorando o quien está marcando la fuerza relativa y pleno impulso alcista como podéis ver en este documento de Excel que marcamos a qué sector y a qué industria pertenece cada acción que está marcando máximos históricos pues como podéis ver pues prácticamente el sector de utilities aparece en varias ocasiones, el sector del consumo defensivo también aparece en varias ocasiones repetido y el financiero. Entonces vamos a ir viendo acción por acción para que veáis las cotizaciones tanto en gráfico semestral, toda la tendencia que lleva durante años como también en gráfico trimestral ¿de acuerdo? porque así eliminamos mucho ruido del gráfico ¿de acuerdo? sobre todo para aquel que le pueda interesar una inversión a largo plazo ¿vale? vamos a comenzar por la primera de las acciones, vamos a ver 23 y ya tenemos aquí en pantalla es Ameren Corp ¿vale? Ameren Corp es una del sector de utilities, electricidad, regulación de electricidad como podéis ver y vamos a ver varias acciones que están dentro de esta misma industria que es la que ahora mismo pues cuenta con mayor nivel de acciones en máximos históricos ¿de acuerdo? pues como podéis ver ha roto la resistencia que tenía marcada en los 89 y ha marcado un cierre en 93 podemos ver el gráfico en trimestral como podemos ver desde posteriormente a la recuperación posterior a la crisis financiera pues como podéis ver cotizaba en 19 y ya va por 93 dólares vamos a pasar a ANCEM, ANCEM es del sector de healthcare y también ha roto una resistencia bastante importante cuando vemos aquí aunque parezca una pequeña resistencia pues aquí son tres meses cada vela representa un mes como podéis ver entonces este nivel de los 470 había marcado como resistencia durante febrero, enero y diciembre del 21 y este mes de marzo del 22 ha roto al alza por lo tanto también subida libre vamos a pasar a Arthur J. Gallagher es del grupo financiero y de insular broker entonces también ruptura importante a otra resistencia que tiene aquí marcada en los 167-169 y rompe al alza cerrando por encima de los 174 como podéis ver en el gráfico trimestral desde hace tiempo no para de marcar máximos históricos en gráfico trimestral estamos hablando que en apenas en un plazo de 5 años de 49 ha pasado a 174 de revalorización o sea un gráfico muy contundente en gráfico trimestral acciones que lo están haciendo bien mes tras mes, trimestre tras trimestre en el que todo aquel que esté invertido pues está en subida libre vamos a ver Atmos Energy es una de las pocas que vamos a ver que corresponden al grupo de utilities esta está relacionada con el gas y como podéis ver pues la ruptura al alza es bastante importante cierran los 119 subida libre también vamos a ver Cincinnati Financial también como en anteriores casos Cincinnati en este caso también corresponde al insular property and casualty y como podéis ver pues ha cerrado por encima de la resistencia de los 125 que llevaba prácticamente 6-8 meses cerrando el precio no siendo el precio capaz de cerrar por encima de esta resistencia y este mes lo ha roto por lo tanto entra en subida libre vamos a ver también CMS Energy que como podéis ver también rompe todos los máximos que había marcado anteriormente con una vela tremendamente alcista desde febrero del 2020 que no era capaz de superar máximos y rompe con una vela contundente de impulso alcista CMS también pertenece a la electricidad regulada una de las grandes Costco también cierra por encima aunque ligeramente pero cierra por encima de máximos históricos vamos a ver varias del grupo de Costco en este caso es el sector de Consumer Defensive y en este caso la industria de Costco es los discount stores que son almacenes de descuento y demás pero también como podéis ver vamos a ver también del mismo sector aquí a varias en este caso la siguiente es Dollar Tree que también podéis ver es del mismo sector Consumer Defensive también tras varios meses tratando de marcar nuevos máximos rompe al alza este mes y se dispara hasta los 160 o sea plena subida libre la siguiente que vamos a ver es Duke Energy que pertenece también al sector de las utilities y la electricidad regulada como podéis ver tenemos 4 o 5 valores dentro del mismo de la misma industria dentro del mismo sector obviamente que está rompiendo al alza las resistencias que tenían y cerrando en máximos históricos por lo tanto está entrando dinero en este sector y en esta industria la siguiente que vamos a ver es FTI Consulting como podéis ver ligeramente cierra por encima pero consigue cerrar por encima máximo histórico en los 157,22 vamos a ver ahora Geico que es una de las acciones que el mes pasado otras acciones de la misma industria como es la industria de la defensa aeroespacial y defensa del sector industrial este mes es el que ha roto la resistencia y ha conseguido cerrar en máximos históricos en los 153,54 otra de las acciones o de los valores importantes como Costco de gran capitalización que cierra en máximos históricos este mes es Johnson & Johnson ni más ni menos ha conseguido cerrar ligeramente por encima del máximo histórico pero lo ha hecho entonces una vela de cuerpo alcista cierra en 177,23 Johnson & Johnson corresponde al sector de healthcare ya la industria manufacturera de drag de acuerdo la siguiente que vamos a ver es Liberty Media Corp igual la conocéis más como se conoce más como la fórmula 1 Liberty Media es del sector a ver un segundo que aquí lo hemos anotado como vale Liberty lo hemos anotado como la fórmula 1 de acuerdo el grupo de la fórmula 1 es el sector de la comunicación y dentro de la industria de broadcasting entonces como podéis ver cierran los 63,13 tendencia claramente alcista máximos históricos y subida libre la siguiente acción que vamos a ver es Monarch Casino & Resort que corresponde al sector del consumo cíclico y dentro de la industria de los casinos y de los resorts como su propio nombre indica cierra al alza subida libre en los 87,23 marca nuevo máximo histórico vamos a ver ahora Newmont que también consigue cerrar en máximos históricos en los 79,45 y pertenece a el sector de Basic Materials y sobre todo la hemos elegido porque pertenece a la industria del oro de acuerdo como podéis ver es un un valor que está marcando máximos históricos y se dedica a la industria del oro por lo tanto algunas dudas que nos han llegado como como invertir en en oro o rentabilizar una una cobertura para para temas de de cartera para hacer una cobertura en temas de cartera algo relacionado con el oro pues aquí tenemos una acción que la industria es el oro y está haciendo máximos históricos vamos a ver ahora Public Services también cierra en 70 cerró ayer en 70 y marca nuevos máximos históricos también pertenece al sector de las utilities pero en la industria de diversificación vale vamos a ver Public Storage también pertenece al sector de Real Estate y es una RAID entonces bastante interesante en mi opinión este valor como podéis ver en gráfico trimestral es que la revalorización es espectacular en los últimos 15-20 años y cierra en 390 con 28 ¿de acuerdo? vamos a ver ahora Regeneron Farma ruptura al alza de la resistencia de los 670-666 cierra por encima de de esta resistencia marcando nuevo máximo histórico y pues obviamente Regeneron pertenece al sector del healthcare dentro de la biotecnología ¿vale? vamos a ver ahora Services que pertenece al sector banca dentro de perdón pertenece al sector financiero dentro de la industria de la banca y como podemos ver pues también desde que cotiza la tendencia es claramente alcista otro mes como podemos ver mes tras mes durante los últimos justo un año los últimos 12 meses pues está marcando máximos históricos prácticamente todos los meses y una revalorización bastante importante ahora mismo cotiza acerró anoche en los 95,29 máximo histórico tras romper la resistencia que tiene los 88 vamos a ver ahora Switch que también desde que como podemos ver desde que rompió la resistencia en los 24 pues ha tenido varias revalorizaciones importantes marcando nuevos máximos históricos y este mes ha cerrado en 30,82 es del sector de la tecnología y la industria es la información de la tecnología y servicios vale ahora vamos a ver Jersey Company como podéis ver también en este caso Jersey Company pertenece a Consumer Defensive como veíamos antes dentro del mismo sector a Dollar Tree y a Costco pues también pertenece al mismo sector y como podéis ver pues en gráfico trimestral es que como podéis ver cuando seleccionamos valores cuando elegimos valores que están en máximos históricos pues tenemos mayor probabilidad de éxito en este caso de revalorización cierran los 216,63 marcando nuevo máximo histórico y por último vamos a ver United Health que también pertenece al sector healthcare y la tendencia también es espectacular la tendencia del largo plazo como podéis ver esto es trimestral estamos hablando desde el año en este caso los máximos históricos lo marcó en el 2013 tras el crash del financiero del 2008-2009 y cuando ya recuperaba los máximos históricos que estaban en 58 pues hasta el día de hoy que está en los 509,97 y cierra por encima de la resistencia del proceso correctivo que han tenido la mayoría de valores que están en máximos históricos que han tenido 2-3 meses en los últimos 2 o 3 meses hay ahí que tras marcar máximo histórico ha tenido la resistencia bien marcada en los 500 y cierra por encima de los 509 en este caso 509,97 entonces vistos estos 23 valores vamos a ver la evolución que va teniendo nos hacemos como decíamos antes una composición de lugar en este caso a través de los gráficos sectoriales las acciones que está marcando máximos históricos como podéis ver predomina el sector de las utilities del financial healthcare y también el consumer defensive y como podemos ver pues también tenemos alguna acción que pertenece al sector de la tecnología al real estate y la continuación del mes anterior de los basic materials en este caso por ejemplo Newmont que la industria es del oro nada esto es el resumen de esta semana de este mes perdón de las acciones de máximos históricos iremos haciendo ya la búsqueda de los de los siguientes valores para el siguiente mes y nos han llegado varias dudas de como como seleccionar como podemos hacer un screener de selección de este tipo de valores más adelante en otros vídeos ya más de carácter formativo no tanto de operativa ya iremos explicándolo poco a poco y podemos ir compartiendo más los resultados y la metodología de trabajo nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!